La hija del cooperante David Haynes, británico decapitado en Irak, tiene claro lo que hay que hacer contra los yihadistas del Estado Islámico. Han matado a cientos de sirios, dice, y hay que detenerlos, sea con bombardeos o con tropas de tierra, con lo que haga falta. Su padre fue el tercer rehén asesinado brutalmente tras más de un año de secuestro. La penada Bethany dice que el duelo continúa porque no han podido recuperar el cuerpo del británico. Sus declaraciones llegan el día en el que se espera que el parlamento británico apruebe la intervención militar en Irak. Será la luz verde que David Cameron necesita para bombardear Siria e Irak, siguiendo los pasos de Francia y Estados Unidos, miembros también de la coalición internacional.